AT&T regresó con la segunda edición de la Academia Deportiva 2023, La Defensa del Título, en donde las mascotas de los equipos Diablos Rojos del México, Selección Nacional de México, NBA, Toros de Tijuana y Club América estuvieron presentes. Es maravilloso cuando entras y ves todo montado. Muy bien por AT&T. Es una experiencia 360. En esta ocasión, los asistentes vivieron una experiencia increíble en convivencia con las mascotas, en donde pudieron practicar el deporte de cada una de ellas. Bueno, hicimos tres. Una que fue la de la Mini Race, una carrera donde tuvimos que sufrir un poco. Dibujar, unos dibujos de las mascotas. De ahí nos pasamos al área de deportes, que fue fútbol, béisbol y básquetbol. Después, unos snacks. Vámonos con el meet and greet con las mascotas. ¡Ha llegado el momento! ¡Arrancando! Este gran evento concluyó con la famosa carrera de mascotas, en donde Rocco, Roxy, Kim, Hugo, Torín, Torina, Agui y Abby compitieron para defender el título, coronándose como el gran ganador Torín de los Toros de Tijuana. Uno las ve en la tele y no es lo mismo que tenerlas aquí, poderlas tocar, abrazar. A mí me gustó Roxy. Tenía mucho que no, me divertía como niño chiquito. La mano de AT&T me la pasé increíble. Poder estar jugando en el campo de los Diablos Rojos con mi familia es algo que me llena el corazón. ¡Gracias AT&T! ¡Gracias AT&T! ¡Gracias AT&T! ¡Habamos un nuevo por AT&T! ¡Gracias AT&T!